El primer funcionario que públicamente se encuentra preparado para combatir una posible entrada del coronavirus a Nicaragua es el diputado Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Su hermana, que reside en los Estados Unidos, le envió una mascarilla de protección para reducir el riesgo de contagio de infecciones respiratorias como el coronavirus, que ya ha provocado la muerte de al menos 2,700 personas y contagiado a más de 80,000 en el mundo. No, esta máscara me la mandó mi hermana de Estados Unidos, que es donde en Estados Unidos hay un terror tremendo al coronavirus y están diseñando este tipo de máscara que es diferente a las máscaras corrientes y que son baratas y son bien efectivas porque tiene hasta respiradero. Como hombre prevenido, vale por 100, pues yo ya tengo lista mi máscara y estoy usando el antiséptico, estoy duplicando las medidas de control sanitario en mi casa de limpieza para evitar cualquier incidencia. Este pasado lunes, la Organización Mundial de la Salud alertó a los países sobre el riesgo que existe que el coronavirus pueda convertirse en una pandemia mundial de salud pública. Pero, ¿qué hacen las autoridades en Nicaragua para contrarrestar su contagio y preparar a los nicaragüenses? Según el diputado, ya existen mecanismos que se están implementando. En Nicaragua, el Ministerio de Salud y el gobierno están tomando medidas, las medidas correspondientes a la entrada de gente que viene de fuera en los aeropuertos, se les está tomando la temperatura, se les está entrevistando y se tratan con mucho cuidado caso de personas que vengan del lado de China o algo para poder evitar la introducción del virus en Nicaragua. Por su parte, el director del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud recomendó que como autocuidado se debe practicar el lavado de manos y abstenerse a tener contacto físico con otras personas. Hay que mantenerse a la expectativa de las noticias, las alertas que nos puedan lanzar, pero ya en el plano personal, en el plano de aquellas instituciones que manejan una población, por ejemplo, las escuelas, las universidades, hay que promover el lavado de manos, hay que promover el alcohol y el ponerlo. A ver, cuando digo promoverlo no es decir, lávense las manos, usen alcohol, no, pongan alcohol. Eviten aglomeraciones, tampoco andes repartiendo besos por todos lados, ¿me entiendes? De momento saludémonos o de cualquier otra manera que nos permita protegernos. Ya la gente está corriendo a comprar mascarillas y todo eso, dándole un valor casi mágico a la mascarilla. Hasta la fecha, los países de Latinoamérica no presentan casos positivos del coronavirus. No obstante, la OMS ve con suma preocupación que esta semana en Italia fallecieran 11 personas y se registrarán 322 contagios, mientras en Corea del Sur existan ya 10 muertes y 977 casos positivos. Jimmy Romero, Voz TV.